Bueno, estamos con Miguel Carrasco, Freddy Ligi y Antonio Hortal. Todos de ellos han sido ganadores de este primer Open de Madrid, Hikori. Y Freddy, uno de los grandes impulsores de volver a traer esta modalidad antigua a la actualidad. Junto a Miguel Carrasco. Contarnos un poco, Miguel y Antonio, cómo ha ido la jornada de hoy, que habéis ganado destacaos con menos cuatro. ¿Cómo ha sido? A ver, Toño. Me ha tocado con uno de los impulsores de los Hikori. Jugaba con sus palos, están domados. Así que se ha facilitado todo. Le he ido copiando los golpes que hacía él porque era mejor bola en dobles. Así que, bueno, he ido imitando. Más fácil que los lunes del circuito de Madrid profesionales, porque has ganado, habéis ganado fácil, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Eh, diferente, porque es la primera vez que he jugado con los palos, no hay tanta diferencia, realmente, y, bueno, al tran tran para este es que los tenemos recientes desjugados y... Y fácil. Fácil, sí, realmente ha sido fácil. Bueno, Miguel, cuéntanos un poco cómo os ha aportado Toño. Muy bien. Muy bien. Nada muy fácil, con Toño se juega fenomenal. Yo creo que es la primera vez que juegas con Hikori, ¿no? Sí. Y va pegando tirazos, o sea, tirazos por aquí y por allá. O sea, que yo creo que al final va a ser una de las promesas Hikori del futuro. Nosotros estamos ya un poco cascados, pero el futuro es de Hikori y es de Toño. Bueno, y Miguel y Freddy, pues lo que decíamos antes, los grandes impulsores de este, de esta, de volver a traer esta modalidad, contarnos un poco cómo lo estáis viviendo todo este boom nuevo y que ahora va a haber más pruebas. Bueno, pues hemos empezado haciendo, en Valdecañas hicimos un Open de estos Hikori y tal, estuvimos unas 10 personas, hemos hecho uno en Pozuelo, en el campo rústico en Pozuelo, es una maravilla, el campo rústico en el Escorial y la gente está animando. Bueno, sí, empezamos 6, ya somos 10 y hoy hemos jugado ya 22, era dobles hoy, 11 parejas. Y el próximo Open que tenemos es en Valdecañas, el Open de Extremadura, en Semana Santa. Y más o menos seguido, en mayo va a ser el 15 de mayo, creo que es San Isidro, el Open de Madrid, el Hikori. Se puede apuntar todo el mundo, amateurs, señoras, señores, pros, de todo. Contarnos un poco qué es lo que, para la gente que le, lo que decía Toño ahora, que es que no hay tanta diferencia, qué es lo que necesitan, aparte de la indumentaria, que ya vemos que es especial, contarnos un poco, aparte de ganas y tal, qué necesitan para jugar ese torneo, por ejemplo, para apuntarse al Open de Madrid. En Casa Open de Madrid lo único que necesitan, creo que son dinero, no sé, pero es muy poco. Lo más seguro que vamos a intentar, esto depende de la gente también, jugar 36 hoyos por la mañana, medal, stroke play, y luego un dobles por la tarde, o sea que serían 54 hoyos, ¿no? ¿Qué se necesita? Se necesita una estaca de estas, de antes de 1935, con varilla de madera, puño de... Mejor puño es el de... Estos son de piel de vaca, de vacuno, pero el mejor es el de búfalo. O sea que si quieres cazar un búfalo, si quieres es el momento de ir allá. Se necesitan palos de época de antes de 1935 y ir vestido de época, nada más. Y ganas de pasarlo bien, sí. Vale, bueno, pues enhorabuena por recuperar esta iniciativa, enhorabuena a los ganadores y que nos vemos en Valdecañas y en Madrid dentro de un mes. Perfecto, muchas gracias. Gracias.